Aquí estás otra vez En cada parte de mí Es que no puedo olvidarte Ni siquiera un instante Quiero que todo entregué Ese amor que no fue No más que un desahogo En los lentes ojos Aquí estás otra vez En el poema otra vez Y cada nota tocaba En el olor de tu almohada Y es que yo ya no sé Cómo se quiere así Sin tenerte a mi lado Sin saber más de ti Y que le has hecho las noches Que juntos pasamos hasta enloquecer Y que le has hecho los sueños Y es que juntos venimos hasta amanecer Chica Aquí estás otra vez En mi mente otra vez Cada vez que respiro En todas partes vivo Y es que yo ya no sé Cómo se quiere así Sin tenerte a mi lado Sin saber más de ti Y que le has hecho las noches Que juntos pasamos hasta enloquecer Y que le has hecho los sueños Que juntos tenimos hasta amanecer Aquí estás otra vez Aquí estás otra vez En cada parte de mí Aquí, aquí tú estás otra vez Chiquilla linda En cada parte de mí Aquí estás otra vez Sí, sí, en cada parte de mí No es más que un desahogo Yo, yo, yo Te lo leo en tus ojos Mami Tengo aquí Aquí, aquí tú estás otra vez En cada parte de mí Y que le has hecho las noches Mamita linda Que juntos tenimos hasta el amanecer Aquí estás otra vez En cada parte de mí Y es que yo no sé Cómo se quiere así Sin tenerte a mi lado Sin saber más de ti Vuelve, mami Vuelve Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina